La verdad que ha sido increíble, uno se pone a recorrer en el largo de los años y nunca nos hubiésemos imaginado que una institución como la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional iba a poner los ojos en nosotros. Hay un premio que se viene haciendo hace cinco años de forma anual que se llaman los premios Abril 6, que son premios que nombran a la paz y al deporte y bueno, en la escuela de nosotros fue presentado el proyecto por la Federación Mundial de Judo como solo un proyecto, fue lo que ellos me dijeron y bueno, después me comunican muy contentos de ellos de que la escuela ha sido filtrada entre cientos de participantes y hemos quedado nominados para competir por estos premios así que desde ya ese ya es un premio, saber de que nosotros estamos nominados entre tantas personas que sabemos que hacen y ayudan tanto a la comunidad. ¿Qué tuvieron en cuenta los organizadores de este premio? Bueno, es muy importante recordar que la Escuela Municipal de Judo ha tenido oportunidad de llevar doctores a zonas rurales, que ha tenido la oportunidad de llevar mercadería, incluso hemos llevado chicos de la zona rural, los hemos llevado a viajar, los hemos llevado de viaje junto con la escuela, se ha hecho un trabajo social, se trabaja mucho con los niños, con los jóvenes, con problemas de adicciones y bueno, yo creo que todas esas cosas han ido sumando y yo creo que sí un detonante bastante importante ha sido el hecho de estos niños, de este niño Uriel, que fue un niño que se ha sanado de forma milagrosa, ¿no es cierto? Podríamos decir, un niño que tenía una enfermedad bastante complicada, una afección y bueno, gracias a este deporte, por lo que comentan los médicos, ha sido que este niño hoy puede disfrutar de una vida totalmente normal. ¿Cuántas personas, cuántos chicos hoy cuenta la Escuela de Judo? La Escuela Municipal hoy debe estar más o menos en unos 200, 250 alumnos. Es importante también rescatar que hay mucha gente que ha hecho que esto sea posible, incluso gente que ya no está con sus niños en la escuela, que se han tenido que ir a estudiar a otros lados. También es bueno saber que nosotros tenemos un plantel de profesores que son muy apasionados, tenemos chicos que se ocupan de alumnos que son sordos mudos, con síndrome de Down, hemos tenido niños ciegos y bueno, hemos tenido muy buenos logros. Y después, bueno, lo deportivo, usted sabe que hemos estado prácticamente por toda Sudamérica luchando, tenemos campeones sudamericanos, panamericanos, está un campeón mundial, logró tener esta escuela. Así que bueno, yo creo que todas esas cosas van sumando y uno nunca se puede imaginar en la vida que todo lo que uno hace puede estar siendo mirado por esta gente. ¿Y qué le puedo decir? Yo creo que es un logro para Malargo, más que para la Escuela de Judo, saber que hay una institución, una escuela, ¿no? Una institución, una escuela que está siendo vista por la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional.